Construí un zoológico con monstruos en Minecraft, lo que significa que les contaré paso a paso como hice para construirlo. Todo para proteger y cuidar a los monstruos de esta isla embrujada. Así que acompáñame a descubrir como lo construimos. Y si quieres ver más construcciones como esta, no olvides como siempre suscribirte y dejarme tu increíble like que sin duda ayudan un montón. Así que sin más, disfrutemos y que empiece la aventura. Bienvenidos sean todos chicos a esta nueva aventura. Y como pueden ver nos encontramos en una isla un poco diferente. Y es que me han dicho que esta isla está embrujada. Y de hecho desde aquí ya puedo ver criaturas extrañas. Por lo que hoy estaremos construyendo algo bien interesante. De ser igualmente que estaremos de modo creativo para tener más libertad también a la hora de construir. Además que al escuchar isla embrujada se me ocurre decorar algo al estilo de Halloween. Así que lo que estaremos haciendo. Por lo que inicialmente vamos a necesitar construirnos una casa en donde poder quedarnos para cuidar de todos estos monstruos. Así que coloquémonos todos los materiales. Y aquí los tenemos. Así que ya podemos colocarnos manos a la obra. Por lo que comenzaríamos colocando bastante miselio para realizar la forma principal de esta estructura. Y es que con tierra empezaríamos a hacer una montaña artificial en forma de círculo. La cual rellenamos con muchísimo miselio en la base. Luego con arenisca empezaríamos a construir lo que ahora si sería nuestra casa. Y que más característico que una calabaza para Halloween. Así que utilizamos bastante arenisca y empezamos a darle la forma poco a poco. Le colocamos una boca terrorífica en la entrada. Y seguimos subiendo para hacer la nariz. Y por supuesto posteriormente los ojos con bloques de concreto negro. Seguí rellenando con arenisca y poco a poco le íbamos dando la forma a la cara de esta calabaza. Para luego seguir rellenando lo que son las paredes. Fue lo que llevó bastante trabajo por la forma de la calabaza. Pero al final cada vez estábamos más cerca. Seguí rellenando poco a poco hasta llegar al tope. Para una vez ahí empezar a colocar concreto verde. Y con patillas empezar a construir lo que es el tallo. Decidí colocarle dos hojas y con algunos arbustos le dimos más textura. Esto para conseguir los detalles finales de nuestra casa en forma de calabaza. Perfecto, de esta manera ya tendríamos la estructura de nuestra casa en forma de calabaza y ambientada en Halloween. La verdad es que quedó bastante bien y se ve muy terrorífica. Pero claro, aún tenemos la casa completamente vacía por dentro. Así que es tiempo de decorarla. Así que hagámoslo rápidamente. Y comenzaríamos el trabajo retirando todo el micelio que habíamos colocado. Para cambiarlo y sustituirlo por madera tratada de acacia. Un color que combinaba bastante bien con toda la calabaza. La iluminamos, colocamos detalles en las ventanas. Y empezamos a colocar todo lo que íbamos a necesitar para nuestra aventura. Quería aprovechar al máximo el espacio. Y estaba realmente contenta y feliz de cómo estaba quedando el final. A medida que íbamos avanzando en la decoración. Tenía mucha tensión de ocupar todos los espacios que nos fuesen posibles. A eso es sacar el mayor provecho. Y gracias a ello, logramos decorar una casa espectacular. Con muchísimos detalles aumentados en Halloween. Enhorabuena, ya tenemos entonces decorada completa nuestra casa en esta isla embrujada. Aún así, quiero darles un tour por dentro para que puedan conocer la casa mucho mejor. Así que acompáñenme. Aquí tenemos la puerta principal. Y al abrirla, nos recibe este increíble comedor. Con algunas mesas de trabajo y detalles terroríficos. Justo detrás tenemos lo que es nuestra cama. En la que hemos colocado una triple, suficientemente cómoda para descansar. De este lado tenemos lo que es la cocina. Con dos increíbles hornos. Y todo lo que necesitamos para fundir y cocinar alimentos. De este lado tenemos lo que son las mesas de trabajo. En una zona que quise dejar bastante irregular. Por aquí tenemos nuestro pequeño escritorio con dos increíbles sillas. Aquí podremos estudiar y por supuesto observar a los monstruos. Justo al lado no nos puede faltar un almacén con muchísimos barriles en donde podremos guardar muchísimas cosas. Y por último tenemos la biblioteca. Con un montón de libros sobre monstruos y criaturas terroríficas. Y esta vez no quise iluminar tanto, pero dejar ese ambiente oscuro y espeluznante. Justo arriba de la calabaza hemos colocado muchísimos faroles y varias lámparas. Así que mi manera de ver, esta casa lo tiene todo. Pero como siempre te pregunto, déjame en los comentarios qué te parece. Por lo que te estaré leyendo. Ahora sí, una vez habiendo terminado de construir la casa, podemos seguir avanzando. Por lo que continuemos ahora con la distribución de este zoológico. Así que empecemos. Por lo que comenzaríamos colocando la escalera principal y con bloques de arenisca. Marcar lo que es el muro principal de todo nuestro zoológico de Halloween. Una vez lo teníamos listo empezamos a alzar lo que sería el muro principal. Que mantendría a todos los monstruos protegidos de los cazadores. Debo decir que los muros los hice bastante altos. Así que iban a estar muy seguros. Una vez habíamos terminado de levantar el muro, decidí limpiar un poco los champiñones que aún quedaban dentro del zoológico. Para luego comenzar con arenisca a delimitar todas las zonas en las que íbamos a colocar a los monstruos. Colocamos también unas cuantas losas en la parte superior de los muros. Para luego rellenar el camino principal con madera verde. El cual por supuesto protegimos con cercas verdes. E iluminamos con linternas terroríficas. Las mismas que también utilizamos en la parte exterior. Perfecto, ya tenemos entonces toda la distribución de todo nuestro zoológico. Y la verdad es que la combinación de colores ha quedado espectacular. Realmente me agrada muchísimo y se ve bastante terrorífico. Así que teniendo cada una de las zonas ya divididas. Podemos comenzar a rescatar a todos los monstruos. Y construirles unas increíbles zonas. Así que coloquémonos manos a la obra. Por lo que empezaremos con la primera zona del zoológico. Que será justo esta de aquí. Así que como siempre vamos a colocarnos todos los materiales que vamos a estar utilizando para decorar esta primera zona. Excelente, y aquí tenemos los principales. Así que podemos comenzar a construir. Lo primero que podemos notar es que el terreno es bastante irregular. Por lo que inicialmente vamos a comenzar a marcar lo que serían estas líneas de relieve. A eso de mantener lo mejor posible la forma de la montaña. Repetimos el proceso en esta segunda capa. Y ahora vamos con esta tercera. Esta cuarta si la vamos a retirar. Ahora solo sería trabajo de retirar todo este miselio que está en el centro. Es un poco más trabajoso pero valdrá completamente la pena. Seguimos avanzando de este lado. Y así estaría quedando. Ahora por supuesto vamos a rellenar el suelo con más bloques. Para ello comenzaremos a colocar bloques de madera tratada carmesí. Dejando algunos espacios libres. Lo mismo haremos en cada una de las capas. Lo próximo que haré será también colocar algo de madera carmesí. Pero esta vez sin corteza. A eso obtener un terreno con un color bastante interesante. Colocaremos también estas hifas carmesí. Que le darán un toque aún más terrorífico. Y en los espacios que nos queda libre. Voy a completarlo con bastante necelio carmesí. Está quedando bastante bien. Ahora hay que pulir un poco estas líneas. Para mezclarlas entre el terreno. Para ello bastará con retirar algunas maderas tratadas. Y cambiarla por otros bloques. Obteniendo ese increíble resultado. No nos podemos olvidar de este muro. Así que también lo vamos a cambiar. Por muchísima madera tratada. Le daremos también algo de textura. Y ahora me tocará nivelar este muro de arenisca. Para dividir muy bien las zonas. Le colocaremos estas cercas de color verde. Y los faroles que no nos pueden faltar. También de color verde. Solo observen cómo se ve. Ahora podemos decorarla por dentro. Lo primero que siempre colocamos en la zona. Será un pequeño lugar en donde puedan beber muchísima agua. Por lo tanto yo creo que así estaría más que bien. Cambiaremos el suelo de tierra por este bloque. Para que combine bastante bien. Rellenamos todo con agua. E iluminamos con pepinos de mar. Hacemos crecer vegetación. Y de este lado plantaremos un increíble árbol. Así de esta manera. Le vamos también a agregar algunas enredaderas lloronas. Para darle más textura a este árbol seco. Con verrugas del nether colocaremos algunos arbustos. Para darle más vida a la zona. Y la iluminación no nos puede faltar. Así que vamos a colocar también algunos muros. En el que colocaremos faroles verdes. El contraste que logramos me parece espectacular. Por último haremos crecer vegetación. Sobre todo el necelio carmesí. Para que la zona se vea mucho más natural. Y así el monstruo esté mucho más a gusto. Una vez terminado y habiéndole agregado. Toda esta vegetación, champiñones y detalles. Tenemos la zona más que preparada. Para recibir al primer monstruo de este zoológico. Así que vamos a descubrir cuál es. Y vamos a buscarlo. Creo que este puede ser el primero. Tomaremos la rienda a ver si lo podemos rescatar. Y efectivamente aquí nos sigue. Aunque siéndoles sincero. Este monstruo me recuerda a algo ya conocido. Igual déjenme en los comentarios. A ver si a ustedes se les parece algo. Por aquí tenemos otros ejemplares. Así que vamos a rescatarlos. Vean como todos nos siguen. Y haremos que entren al zoológico. Abriremos por aquí. Y haremos que entren a su zona. Cerramos las cercas. Y ahora sí podemos retirarles las riendas. Y sinceramente no sé el nombre de este monstruo. Así que hagamos esto. Yo los voy a estar rescatando. Y ustedes tienen que dejar en los comentarios. El nombre de cada una de estas criaturas. Empezando por estas de un solo ojo. Así que podemos decir que tenemos la primera zona de este zoológico. Completamente construida y lista. Por lo que podemos avanzar a esta segunda zona. Justo por aquí. Así que vamos a colocarnos los materiales. Para empezar a construir. Excelente. Y aquí los tenemos. Ya que me voy a estar inspirando. En un bioma que encontramos en el nether. Así que comencemos a construir y decorar esta zona. Por lo que vemos tiene bastante relieve. Aunque tengo pensado hacer algo distinto. Lo primero será nivelar toda esta zona de aquí. Retiramos toda esta capa. Y con la arenisca buscamos completar los espacios que quedaron con tierra. Tomaremos el neselio distorsionado. Y vamos a empezar entonces a sustituir toda esta montaña. Empezando a darle la misma forma. Y mientras lo colocamos. Déjeme decirle que este es uno de mis colores favoritos. Sin duda que queda bastante bien. Y resalta muchísimo. Una vez terminamos de completar lo que es la montaña. Vamos a agregar una pequeña isla justo por aquí. La cual vamos a rellenar con el mismo bloque. Ahora lo siguiente será retirar toda una capa debajo. De todo este miselio. Por supuesto bordeando la isla que acabamos de construir. Y aquí lo tenemos. Así que lo próximo será rellenarlo con bastante arena. Lo cual nos ayudará a tener un fondo bastante claro. Perfecto. Así se está viendo inicialmente. Ahora lo siguiente será empezar a rellenar todo esto con bastante agua. Vamos cubriendo. Cuidándonos de no dejar ningún espacio sin rellenar. Una vez rellenado vamos a cambiar esta pared. Y es que la estaremos cambiando por este bloque de madera distorsionada. Terminamos de cerrar nuevamente. Y le damos textura con madera sin corteza. Esto hará que se vea mucho mejor. De este lado vamos a nivelar lo que es el muro. Y buscamos completarlo. Una vez que lo tenemos podemos empezar a colocarle todas las cercas verdes. Esto para poder mantener a cada monstruo en su zona. Luego de ello colocaremos bastantes faroles verdes para iluminar. Y así estaría quedando. Por lo que vamos a decorar ahora esta zona. De este lado vamos a construir un árbol distorsionado. El cual le iremos dando forma con toda esta verruga. Colocaremos también algunas rocas para dar detalle al suelo. Y por qué no también agregar algunas enredederas retorcidas. Esto hará que la zona se vea mucho mejor. Una vez colocadas podemos colocar muchísimos pepinos de mar para iluminar lo que es el lago. Iremos colocando y dándole prioridad a las zonas más oscuras. Como estas de aquí. Hacemos crecer algo de vegetación en algunas zonas. Y sobre el encelio distorsionado también haremos crecer muchísima vegetación. Utilizando polvo de hueso. Perfecto. De verdad que me encanta como ha quedado al final. Así que tenemos esta zona más que preparada para recibir al siguiente monstruo. Por lo que vamos a buscarlo. Veamos. ¡Ojo! Vean esto que acabamos de conseguir. Parecen ser unas ranas pero bastante extrañas. Intentaré acercarme con cuidado para rescatarlas con las riendas. En este caso vemos que son dos padres y su cría. Así que vamos a acompañarlas a su nuevo hogar. En donde podremos protegerlas muchísimo mejor. Abriremos un espacio aquí en el muro. Y haremos que entren en su zona. ¡Perfecto! Volveremos a cerrar el muro del zoológico. Y ahora sí podemos retirarles las riendas. Vean como estas dos ya están nadando. Sin duda que están bastante contentas. Ahora que rescatamos este nuevo monstruo. Toca que me dejen en los comentarios cuál creen que es el nombre de esta especie de rana. Así que los estaré leyendo. Por lo que podemos decir entonces que tenemos esta segunda zona completamente construida y lista. Por lo que podemos avanzar a la tercera zona de este zoológico. La cual será esta. Así que vamos a colocarnos como de costumbre todos los materiales que vamos a utilizar. Y aquí tenemos los principales. Así que podemos comenzar a construir. Lo primero que podemos ver es que tenemos una enorme montaña de este lado. Así que vamos a intentar respetarla lo más posible. Por ello comenzaremos retirando este miselio. Para cambiarlos por ladrillos de lente. Así poco a poco. A medida que vamos retirando vamos cambiando el material. Ya prácticamente nos hemos vuelto expertos. Colocando rápidamente todo el material. Lo cierto es que me agrada mucho de que el terreno quede irregular. Y aprovechando de que estamos colocando estos bloques de LEN. Les tengo una pregunta. ¿Cuántas veces han derrotado al Ender Dragon en Minecraft? Me gustaría saberlo abajo en los comentarios. Así que los estaré leyendo. Perfecto. Una vez lo tenemos vemos que ha cambiado muchísimo. Pero se mantiene la forma de la montaña. Ahora lo siguiente será nivelar lo que es el muro que divide estas zonas. Pondremos las cercas verdes. Y por supuesto los faroles del mismo color. Vamos a rellenar las partes que nos quedaron con tierra. Con más arenisca. E igualmente la pared la rellenamos con más ladrillos de LEN. De este lado vamos a construir una especie de fuente. Justo así de esta manera. Colocando muchos bloques. Y escaleras para que se vea irregular. Justo aquí debajo vamos entonces a marcar. Lo que será un pequeño río que va a dirigir hacia un pequeño lago que colocaremos aquí. Para luego cambiar lo que es la tierra por bastante arena. Así podremos mantener el estilo claro de esta zona. Colocamos el agua aquí arriba. Y una vez abajo empezaremos a rellenar con un cubo de agua todo el lago. ¡Excelente! Lo próximo que haremos será iluminar con pepinos de mar. Ya que esta zona está bastante oscura. Hacemos crecer algo de vegetación y algas con polvo de hueso. Y colocaremos algo de relieve con estos bloques de purpur. Colocaré también algunos arbustos morados. Que le darán bastante color a la zona. Y justo a este lado plantaremos un árbol. El cual haremos crecer con polvo de hueso. ¡Excelente! Debo decir que salió bastante alto. Lo cierto es que con escaleras de purpur vamos a bordear todo este árbol. Pondremos también algunos muros hechos de terracota morada. De manera aleatoria por toda la zona. Para por supuesto iluminar con muchísimos faroles verdes. Y así lograr un contraste terrorífico. Para agregar aún más detalle colocaremos algunas rocas alrededor del lago. Y no solo arriba sino también por acá encima. Haciendo que se vea mucho más natural. Y debajo del árbol vamos a colocar algunas varas de len para iluminar la parte inferior. De esta manera ya tenemos la zona completamente preparada para recibir al siguiente monstruo. Así que como siempre vamos a buscarlo. Debemos ser muy observadores. ¡Ojo! ¡Vean! Aquí hemos encontrado algo diferente. Así que vamos a acercarnos con cuidado. A ver si los podemos rescatar con la rienda. A ver, parece que no podemos chicos. Así que debemos activar el plan B. Me he colocado un bote. Y veamos si así lo conseguimos. Lo intentamos empujar. ¡Perfecto! Parece que de esta manera sí nos va a funcionar. Así que nos tocará ir por este lado. Salir del bote. Abrir un espacio en el muro. Y con cuidado bajar por aquí. ¡Excelente! Vamos a por un segundo. Y navegamos a toda velocidad por el miselio. Vamos rescatando este tercero. Y por último este cuarto. ¡Lo tenemos! Cerramos rápidamente el zoológico. Y ahora solo me quedaría retirar las balsas. ¡Perfecto! Otra más. Y esta última. Me parece impresionante el hecho de rescatar esta especie de slimes morados. Aunque realmente desconozco su nombre. Así que ya saben, deben colocar en los comentarios cuál creen que es el nombre de este monstruo. Por lo que podemos decir que tenemos la tercera zona del zoológico completamente lista y construida. Así que vamos a avanzar a la cuarta zona. Que será justo de ese otro lado. Por lo que vamos a colocarnos todos los materiales. Y una vez habiéndolos buscado, aquí tenemos los principales. Así que podemos empezar a construir. Aunque para esta zona tengo pensado construir algo diferente. Así que lo primero será limpiar el terreno. Y es que en esta ocasión voy a necesitar limpiar un poco la montaña. Retirando algunos bloques que llegan bastante alto. Y así ha quedado un poco. Lo siguiente por supuesto será limpiar las paredes con bastante arenisca. Para que el zoológico tenga un buen acabado. Y ahora con cristal vamos a empezar a rellenar todo lo que es el techo. Ya que el siguiente monstruo es volador. Por lo tanto vamos a necesitar protegerlo bastante. Para ello empezaremos a colocar los cristales así de esta manera. A eso de podernos guiar. Al menos para saber hasta que altura debemos subir el muro. Que estará justo de este lado. Subimos todo el nivel de la arenisca. Y rellenamos con cristal los espacios que nos quedaron libres. Para ahora si empezar a rellenar lo que es todo el techo con mucho cristal. Y aquí lo hemos logrado. Wow se ve impresionante. Abrimos un espacio. Y volvemos a cerrar. Ahora si nos tocará cambiar lo que es todo el suelo. Por estos bloques de tierra de alma. Que quedarán muy bien con el siguiente animal que colocaremos aquí. En este caso me voy a estar inspirando en un bioma del nether. Bioma en el que seguramente muchísimos de ustedes también han estado. Una vez terminado se ve impresionante. Pero claro aún tenemos este muro por trabajar. Así que cambiaremos la tierra. Y esta vez colocaremos bloques de hueso. Que combinan muy bien con este bioma. Lo siguiente será crear un pequeño lago por aquí. Y esta zona me llama mucho la atención. De hecho lo haré bastante alargado. Y que llegue hacia esta zona. Y esta vez lo rellenaremos con arena de alma. También un material que solemos conseguir en el nether. Una vez listo podemos empezar a rellenar todo esto con mucha agua. Que de hecho ya van a ver la reacción que obtenemos. Solo miren la cantidad de burbujas que emanan del agua. Parece un jacuzzi. De hecho tiene un efecto particular. Y es que nos impulsa hacia la superficie. Aún así le colocaremos pepinos de mar para iluminarlo muy bien. Colocaré también algunas rocas negras alrededor. Para dar más textura. Y por qué no algunos arbustos. Pero esta vez de color blanco. Que combinarán muy bien con los huesos. Huesos que colocaremos en esta zona. Estos lo vamos a conectar con varas de lente. Y ya entenderán por qué. Colocaremos también varias varas de lente. Justo en el muro. Y una pequeña fogata azul de este lado. Ahora vamos a iluminar las zonas más oscuras. Colocando muros de piedra negra. Para colocar faroles azules sobre ellos. Color que también queda bastante terrorífico. Y de esta manera tendríamos decorada la cuarta zona de este zoológico. Así que estamos más que preparados para rescatar al siguiente animal. Así que vamos a rescatarlo. Vamos a ver si conseguimos algo nuevo. Y debemos ser muy observadores. Vemos de este lado. ¡Ojo! Vean lo que han hecho los cazadores. Parece que tenemos un monstruo aquí atrapado. Así que debemos liberarlos. Y de hecho aquí tienen unos huevos. Abriremos por aquí. Esperamos que salgan. Salió el primero. Ahí va el segundo. Y han dejado sus crías aquí. Así que las tomamos. Y volvemos al zoológico. Y colocamos a la primera. Y a la segunda. ¡Perfecto! Aquí podremos cuidarlos. Mientras solucionamos el tema de los cazadores. Lo cierto es que este monstruo me parece espectacular. Los colores que tiene son bastante interesantes. Así que como siempre déjame en los comentarios cuál crees que es el nombre de este monstruo. Que tiene bastante parecido a una ave. Así que los estaré leyendo. Así que podemos decir que tenemos esta zona completamente construida y lista. Por lo que podemos avanzar a la quinta zona de este zoológico. Justo por aquí. Así que vamos a colocarnos todos los materiales para empezar a construir. Y aquí tenemos los principales. Y es que en esta ocasión vamos a inspirarnos en el océano. Así que comencemos. Lo primero que podemos notar es que tenemos una enorme montaña justo aquí delante. Así que aunque no querramos debemos retirar toda esta montaña. Esto para poder tener la base para construir un increíble acuario. Vale ya casi lo tenemos. Y no se imaginan el trabajo que me ha dado retirar esta montaña. Fueron demasiados bloques. Pero lo bueno es que ya casi lo terminamos. Pero que digo casi. Lo hemos hecho. Ahora que lo tenemos toca rellenar todo esto con bastante arena. De igual manera me motiva mucho porque sé que va a quedar increíble. Luego de muchísimos bloques más ya casi lo terminamos. Sin duda que todo este esfuerzo se merece un gran like. Vamos lo tenemos. Se ve increíble. Lo próximo que haremos será limpiar esta tierra para colocar mucha más arenisca. Lo otro que debemos definir es la altura de este muro. Que tengo muchas ganas de que sea de la misma altura que este muro. Y ahora al tratarse de un acuario quiero darle un gran efecto. Y es que abriré un espacio justo aquí en el centro para cambiar los bloques por cristal. Empezaremos de este lado y ahora solo nos tocará irlo rellenando. Completaremos el muro de este lado y volvemos a colocar un poco más de cristal. Para terminar colocando en la parte superior mucha arenisca. De este lado también lo vamos a completar para básicamente colocar todas las cercas verdes. Aunque sabemos que de este lado realmente no lo necesitamos. Pero a nivel visual el zoológico se verá mejor. Así que vamos ahora a aplicar lo mismo de este otro lado. Y colocamos los típicos faroles verdes. Ahora vamos a trabajar la pared. La cual vamos a cambiar con bloques de prismarina. Aquí lo terminamos de cambiar y ahora debemos colocar un suelo provisional así de esta manera. Y ya van a entender el por qué. Así que debemos completar todo este techo. Y nuevamente después de muchísimos bloques casi lo terminamos. Vale, lo tenemos. Se ve impresionante este verde. Pero por ahora lo vamos a utilizar como base para rellenar con muchísima agua. Es una de las maneras más fáciles que he encontrado para rellenar cualquier acuario que construyamos. Una vez nos aseguramos de que no nos quede ningún espacio sin rellenar. Solo nos tocaría empezar a retirar lo que es este techo provisional. Así que comenzaremos por los bordes teniendo cuidado de no romper nada. La idea es que el agua vaya cayendo por gravedad. Y terminamos de retirar toda la tierra. Ahora que tenemos este acuario lleno de agua nos debemos sumergir para iluminarlo. Por supuesto con pepinos de mar. Iremos siguiendo poco a poco la sombra para aclarar lo más que podamos. Sobre todo en estas esquinas. Empezaremos a colocar en el fondo todos estos corales grises. Y por qué no, estos grises también. Así el acuario tendrá un aspecto terrorífico. Que es justamente lo que buscamos. Colocaremos también algunas calabazas en el fondo del acuario como decoración. Y para dar un poco más de color, estos otros corales pero de color naranja. Que van muy bien con la temática de Halloween. Por lo que hemos conseguido un acuario bastante particular. Así que lo tenemos listo para rescatar a los siguientes monstruos. Para ello nos equipamos un cubo de agua. Ojo esperen, esto no lo había visto. Son unas criaturas bastante extrañas y muy terroríficas. Así que vamos a rescatarlas con estos cubos de agua. Pero necesitaremos un poco más. Así será suficiente. Vamos a irlas rescatando una por una. Y además de abrir esta trampa. Sin duda quien hizo esto no le gustan los monstruos. Veamos, ojo. Wow, vean, es que hay muchísimos de ellos atrapados. Así que vamos a rescatarlos uno a uno. ¿Queda uno más? Perfecto. Hemos rescatado un total de nueve. Así que estamos más que preparados para colocarlos dentro del acuario. Colocamos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Ahora sí que este acuario tiene mucha más vida. Lo cierto es que esta criatura es espeluznante. Solo vean la parte de las branquias y sus dientes. Así que en los comentarios deben dejarme el nombre de esta especie. Estoy seguro de que ustedes conocen bastante. Así que los estaré leyendo. Por nuestra parte debemos avanzar a la sexta zona del zoológico. Que será justo por aquí. Así que vamos a colocarnos los materiales. Y aquí tenemos algunos de los que vamos a utilizar. Así que coloquémonos manos a la obra. Lo primero será como siempre nivelar el terreno. Así que vamos a empezar retirando todo este miselio. Ahora vamos a empezar a rellenar con estos bloques de terracota lo que es toda la base. Dejando por supuesto algunos espacios libres. Y todo esto para luego empezar a rellenar con bastantes bloques de terracota. Básicamente del mismo color. Así conseguiremos un suelo con mucha textura. Excelente, hemos conseguido un buen color. Ahora vamos a trabajar esta pared. La cual como se pueden imaginar vamos a rellenar con todos estos bloques de terracota. Para mantener el mismo estilo de la zona. Colocaremos el lago por aquí y no hace falta que sea tan grande. Y esta vez el suelo lo vamos a cambiar por terracota blanca. A eso obtener también un fondo bastante claro. Rellenamos todo con agua. Iluminamos con pepinos de mar. Y colocaremos algunos muros de terracota para colocar iluminación y lograr un buen contraste. Igualmente con faroles de color verde. Colocaremos algo de releve con algunas losas. Y algunos arbustos para que la zona tenga vegetación. Y para decorar colocaremos solo algunos bloques de len. De manera aleatoria. Esto porque colocaremos algunos chorus para decorar la zona. Y agregaremos unos cuantos en cada uno de los bloques de len que colocamos. Y sobre ellos colocaremos por supuesto su respectiva flor. Colocaremos también algunas rocas alrededor para dar detalles. Por lo que podemos decir que tenemos esta zona completada y lista para recibir al siguiente monstruo. Así que vamos a buscarle y conocer de cual se trata. Vamos a buscar por estas islas a ver si conseguimos algo más. Por aquí veo lava pero nada extraño. Ojo esperen. ¿Qué es esto? Vamos a acercarnos un poco más y alguien ha dejado otro monstruo completamente atrapado. Así que vamos a retirar un poco este material y los rescatamos con las riendas. Vean este monstruo sin duda que no les sé el nombre. Lo cierto es que vuelan y dejan como una especie de estela blanca al moverse. Así que vamos a llevarlo hacia su zona a pesar de que aquí tendrán la libertad de volar por donde quieran. Así que aquí tendrán todo lo que necesitan para estar bien. Así que les podemos retirar la rienda. Falta este pequeño. Y vean esta locura chicos. Podemos decir que tenemos a este sexto monstruo completamente listo y su zona construida. Les dije que le iba a encantar su zona. Solo vean lo contentos que están. Así que una vez rescatados todos los monstruos nos toca acomodar lo que es la entrada de este zoológico. Así que pongámonos manos a la obra. Y es que empezaría ampliando un poco más el terreno. Y todo esto para escribir la palabra que no nos puede faltar en ninguna de nuestras aventuras. Con arenisque y madera verde logramos un muy buen contraste. Decoramos con losas verdes en la parte superior e iluminamos con bastantes faroles. Para al final agregarle más detalles terroríficos como un par de bocas a los lados de la entrada. Logrando ese aspecto de Halloween. Ya se quedó al final la decoración de la entrada de nuestro zoológico ambientado en Halloween. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Pero hay algo último que debemos hacer. Y es observar cómo se ve nuestro zoológico de noche. Así que vamos a descubrirlo. Veamos. Wow chicos se ve impresionante. Sin duda que es algo que teníamos que ver. Y viéndolo de esta manera realmente se ve un zoológico bastante embrujado. Con todas las criaturas misteriosas que hemos logrado rescatar. Pero como siempre déjame en los comentarios que te parece el resultado final. Y si lo construirías en tu mundo de Minecraft. Por lo que podemos decir que tenemos este zoológico completamente listo. Y luego de haber terminado de construir todo el zoológico. Me dediqué a ver todo lo que habíamos logrado construir. Y estoy muy feliz de cómo quedó al final. Espero que hayas disfrutado tanto como yo el haberme acompañado en toda esta aventura. Si fue así y disfrutaste puedes siempre suscribirte para no perderte de ningún video. Y recuerda dejarme tu increíble like que sin duda ayudan un montón. Pero la diversión no termina aquí. Así que te dejaré el próximo video justo aquí. Crea en mí. Te va a encantar. Así que te estaré esperando por allí. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente aventura. Chao, chao.